17.71 en un nuevo video de Vector 2 La venganza de Víctor El gordo marvido de nuestro profesor No le digan por favor ¡Saben de ahí! ¡Grabas! ¡Sigo! ¡Ahora! ¡Crees que van a ir de arriba! ¡Sí! ¡Sale mi día! ¡Aca hay pros asexuales que con...! ¡Jajajaja! ¡Vate! ¡Por Dios! ¿Quieren ver mi pene? ¿Quieren ver mi pene? ¡Ya! ¡Violelo! ¡Ya! ¡Jajajaja! ¡Violelo! ¡Por si acaso! Si quieren demandarnos Llamen al 7 número ¡1, 3, 3! ¡Ahora de acá! ¡Siempre venganza! ¡Siempre venganza! ¡Ay ya! ¡Violelo! ¡Violelo! ¡No! ¡El Manuel está por sufrir! ¡Qué onda! ¡Era que sencillo! ¡Ya! ¡Era que sencillo! ¡La prueba en casa! ¿Cómo estáis, Victor? ¡Espera! ¿Te fuiste el pico? ¡Ah! ¡Se fueron en la bolada! ¡Homosexuales! ¡Ya! ¡Espero que les haya gustado! ¡Like! ¡Manito arriba! ¡Suscríbanse! ¡Y a lo homosexual!